¿Cuánto ron suena un 4 por favor? No, pero es 1 por 8 Pero ya te diste igual Ya, 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 ya Habíamos con matemática Ahora sí, a sangre muchachos Dale con la mano arriba ¡Wow, wow, 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 wow ¡Dos, uno, tres! Que me dice Ponch crecido, ya no bajas Con la gente tú ya no te relajas Oye, te juzgan porque trabajas Aquí el trabajar resulta una desventaja Me valen tres hectáreas de verga si tú vienes Al final tienes mi semen en tus genes Lo que pasa es que yo ya te castigo Te digo cuando bajas, pa' ver si bajo contigo Contigo, pero tu compañía no me agrada Porque tú no eres mi brada Aquí esa no es la rima más gritada Tu papá se hizo internacional Ahora vive en Canadá Tu compañía no me agrada Pero soy su mejor amigo cuando está mascando babas Por favor, este tonto es pura huevada Que al final voy a matar a mi único camarada A mí que me importa el que me acompaña cuando estoy tragando babas Solo el que te acolita en la traba Y que después ya no te acolita en nada Prefiero a una vieja que hasta te limpie la baba Hasta que limpie la baba También que te limpie el cudo cada vez que tu boca la caga Lo que pasa, mi camarada Que ya sé tus jugadas Y ya sé que tienes preparadas Si no te he preparado nada, malparido Te están celebrando cualquier contenido Te limpias la boca cuando cagas ¿Tú vas a cagar? ¿Has venido? ¿Has venido? No sé qué chucha dijiste Pero bueno, bacán niño resentido Di que eres el mejor del partido Pero al final todos te dieron Eres bienvenido Yo no dije que soy el mejor malparido ¿Ves que pasas desapercibido? Solo me estás haciendo ruido Si fuera de cagar Hasta vendrías estriñido No reacciona Miren la plataforma Como yo tiro puro rabia Encima tiro puras bombas Este tonto ya no reacciona De hecho, grábale al man Pa' que va la batalla en primera persona En primera persona Brother, ¿ves como la gente se emociona? Vas a tener la corona Ya, Sar, te saqué la puta Te gané en la anterior, bro Perdona Sar, perdona Pero todos sabemos que el campeón Alguien tiene que tocar la lona Y es verdad Porque sabes, mi compadre Que hace rato no ves De qué color es tu sangre Tengo que tocar la lona Porque soy un buen freestyler Porque si bajo a plaza No me para nadie Si, lo entiendes Si vale la pena Me pongo las lonas Bajo a la cancha de arena No me para nadie Soy el mejor freestyler Puedo llegar incluso hasta a Buenos Aires Es lo que dice mi compadre Pero vivo la organización Que la organiza a tu puto padre Soy el mejor Soy el mejor de la venida Todos en batalla Me dan la bienvenida Si me vieras batallar Cambiar a tu perspectiva Al vivo le presentaste Esa hoja de vida Esa hoja de vida Pero cuando chupaste la verga Al calle Te dio toda la bienvenida Y lo que pasa Sabes que ya me jode Que fuiste el segundo plato El primero juento Oye, siempre Le incito Si él firmó Porque yo participo Él me firmó Porque soy el mejor de Quito Ya Y si te explico No lo chupa rico No lo chupa rico Ya vimos Porque no fue En todas su favorito Si quieres te lo explico Pero al final Cul lo regalaste Y estuviste en su equipo Si Pero Con desempeño Tú con la trilu Querías cumplir tu sueño Pero no cumpliste el desempeño Ahora Lil J lo hizo Teniendo un tema de diseño De hecho tranquilo Porque esa vez Que yo soy un MC Me vale verga Que se me acabe el beat Porque hay una cosa Que te tengo que decir Si mis amigos ya coronaron Ahora me toca a mí Batallón Si ok Todos fuimos testigos De este batallón Los locos